El ganador de esta competencia, Petén Itzá, fue criado en el Aras Gran Amigo, Stud Lafiaka, cuidador Oscar Fravega, jockey Horacio Betanzos. Carrera ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero cuatro cuerpos, tiempo empleado un minuto con 37 centésimas. ¡Suscríbete al canal! Dos por dentro, disputando la primera ubicación, muy cerca lo hace el número 10, en busca de los puestos de vanguardia, a tres cuerpos vino avanzando, a competidor número 12, a cuartos medio lo hace el 8, muy cerca el 6, a cuartos medio el 3. Últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, 400 metros finales, 10 por fuera, el lucha con el 9 por la primera ubicación, a cuartos medio lo hace el competidor, número 12, a dos cuerpos vino avanzando, el 12, a tres cuerpos queda el 3 por dentro, el 6 por fuera, más abierto el competidor número 8, 220 metros para el disco, hay lucha en la delantera, 10 y 12, disputando la primera ubicación, 10 por dentro, 12 por fuera, a tres cuerpos lo hace el número 8, más atrás viene avanzando, el 12, el 9, muy cerca el 1 y el 6, 50 metros finales, el 12 ahora estirando la ventaja sobre el 10, van a cruzar el disco, 12 con la ventaja sobre el competidor número 10, más atrás el 8, el 1 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Dividendos de novena carrera. A ganador, por el número 12, 14 con 40, a segundo 6 con 90, a tercero 5 con 40, número 10, a segundo 4 con 70, a tercero 2 con 40, número 8 a tercero 10 con 45, apuesta exacta 12-10, 349 pesos con 40, imperfecta 10-12, 12-10, 182 pesos con 30, trifecta 12-10, 8, 2520 pesos con 50, la doble 8-12, 2282 pesos con 50. Apuesta triple 5-8-12, 566 pesos con 50. triple 5-8-10, 51 pesos con 90.